Muy buenas a todos, sea bienvenido a tu canal, Despacito Despacito, donde hallarás toda la actualidad mundial y algo más. Antes de empezar te pido que te suscribas y actives la campanita, ya que actualizamos todos los días. Juan Guaidó afirma que el fin de la dictadura de Nicolás Maduro está cerca. El líder opositor admitió que Venezuela está atravesando un momento muy complejo, sin embargo, aseguró que cada paso dado por la oposición tiene su peso. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que su país se dirige hacia una gesta democrática y afirmó que está en el umbral que conduce al fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Durante su participación en el foro Encuentros por Venezuela de la Asamblea Nacional Venezolana, Guaidó dijo sentirse optimista y, aunque admitió que Venezuela está atravesando un momento muy complejo, aseguró que cada paso dado por la oposición tiene su peso. En este sentido, pidió centrarse fundamentalmente en un proceso de transición hacia la democracia y lo comparó con el proceso español. Hoy puedo decir que en este momento estamos en el umbral que conduce al fin de la dictadura. Haciendo referencia a la España del 76, el factor de la unidad es fundamental, no enfrascarnos en falsos dilemas. Lo fundamental es la transición, sostuvo, tras un breve comentario sobre la situación política en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Para Guaidó, cada lucha, mártir, exiliado o preso político venezolano de los últimos 20 años ha servido para avanzar y rescatar la democracia en Venezuela. Creo firmemente que hoy Venezuela puede construir un espacio definitivo para una gesta demócrata que nos aúne a todos y que implique a la comunidad internacional, algo que antes no era posible, afirmó. ¿Y tú qué opinas? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.